Bueno, ¿qué tenemos de trabajo, jefe? No sé, una persona no para de llamarme que quiere verme, déjame le llamo ¿Cómo que huevo? ¡No! Me dirijo a mi despacho, ¿lo veo ahí? Buenas tardes Buenas tardes, me dirijo a mi despacho, ¿lo veo ahí? No Entonces, ¿dónde lo veo? En su despacho, no sé si hay cámaras o no hay cámaras En mi despacho, la seguridad de mis clientes y sus secretos son primordiales Puede dirigirse a él y le aseguro que sus secretos estarán completamente bien guardados No soy su cliente Ni voy a hacerlo Bueno, ¿le puedo ver en mi despacho? No Es por mi seguridad y por todo eso, es primordial verlo ahí Ya Por lo menos la primera cita La segunda cita puede ser en cualquier otro lado Lo puedes llevar a donde te lleves Pero no No va a ser así No lo hagas Dígame dónde es Le puedo pasar una ubicación y viene usted solo y tranquilo y hablamos tranquilamente Bueno, está bien ¿Va a venir solo, seguro? Voy solo No va a venir con su seguridad privada Voy solo ¿Sí? Seguro Seguro Perfecto Llego en unos 10 minutos Bueno, aún no sabe dónde es Bueno Igual tengo que ir primero a mi despacho a cambiarme Vale Perfecto Hasta luego Tengo un cliente que quiere verme a solas ¿En serio a solas? Ajá Pero no confías en mí Que sí confío en ti Ok Cuando no Ah Una cosa Llena Entonces Estamos Saliendo ¿Cómo? Esto ¿Me estás preguntando si somos novios? No, 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 no No, novios no Estamos Estamos saliendo, ¿no? Ah Es que salir Es ser novios Ah ¿Estamos saliendo? ¿Somos novios? No ¿No? No 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 Estamos viendo qué onda ¿No? Sí, sí Sí, eso me gusta más Bien Somos amigos No, no digas amigos Amigos no Amigos especiales Ah Sí Bueno Te dejo aquí Me llevo el coche ¿De acuerdo? Caca Como que te llevas Alguna mierda, ¿eh? Espérame, cambio Te voy a llevar un garaje ¿Por qué no? Me llevas primero Y luego te cambias, pendejo Listo No por nada Tienes uno de los mejores roles Juan Animos Felicidades Nada El traje está Me queda bien este, ¿no? Pow La verdad es que te queda Comer ¿Pero cómo que me queda? ¿Se me escondo? No No puedes ir Sal Sí No En camino Hasta dónde me va a mandar La puta que me parió Ok Fitor Raúl Salinas Abogado y comisionista Y amigo Muy bien Hablando de comisionista Esta llamada No va a ser mucho De tu agrado Hijo de puta ¿Por qué me cuelgas? Me llamó un tipo Mis huevos Es banquero Acabo de atropellar Un ciervo Fedor No me jodas Sí Literal Sí, obvio Literalmente Bueno No, no, no A ver Fedor Pues te llamaba Para cobrar mi comisión Por los trabajos Hechos el día de hoy Son dos trabajos Bastante grandes Yo creo que Yo creo que Cada uno de estos Son como 100 mil Me voy a dar memoria Fedor Tienes que tener en cuenta De lo que estoy haciendo Últimamente Sí Complicarme el tema Fedor Te llamo en cinco minutos Ok Lina Cinco minutos Ok Escúchame Vale, listo Estoy en garaje central Bueno, me voy a buscar la vida No te preocupes ¿Vale? Te llamo al rato Ten cuidado ¿Quieres cosas? Avísame No sé Qué creen Y por qué creen Que No me subo en este momento A mi coche Irme a la mierda Abogado Súbete a tu maldito polcheta Y síguenos Por favor Ok Bueno, tranquilo Tranquilo Síguenos Por favor Ya bajamos Ya bajamos Spielberg Súbete Ok Derecha 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 Sí Exactamente Y aquí La izquierda Todo está bien Raúl Todo está bien Tú tranquilo Traigo una de encima Que pueda ser valiosa Buenas tardes Buenas tardes señor ¿Tiene una cita? Tengo una cita Supongo que tengo una cita Creo que sí Tengo una cita Si hubieras llamado a García Y que fuera a escondidos Va a hablar aquí con un señor Que tiene algo que decir Me acaban de dar una Una pipa No, no No, no Perfecto Me sirve Vamos a reunirnos así Así me siento un poco más seguro Ok Se las entrego cuando eso termine Ok Quítamela Déjamelo de más Por favor Bien Muy bien ¿Quién coño le ha dado una pistola a este hombre? Perdón, perdón Sí Joder Muy bien Cuéntenme a qué se debe esta agradable visita con cosplayers de Star Wars Sí, somos bastante fans de Star Wars Se nota Se nota bastante A ver Señor Raúl Salinas ¿Cuál de todos está hablando? ¿Puede levantar las manos? Yo El que tiene la pistola Todos tienen El que está es tuyo Ah, hola Sí Dígame ¿Cómo está usted? Bien Bastante contento Trabajando En cosas Bastante bien Gracias Sí Trabajando en qué cosas Porque claro Tenemos que contarle una cosita Que Nos está llamando bastante la atención Señor Raúl Bueno Soy todo oídos Ustedes pregunten Y yo tengo respuestas Por una Pequeña cantidad de dinero No Aquí no No vamos a pagar nada nosotros Ah Bueno, entonces Creo que Mire, yo le explico El otro día Un trabajador suyo Tuvo tanta mala suerte Que entramos a robar a su casa Ay, no Nos dijo que trabajara para usted Y en el armario En el armario Había una pistola Había marihuana Había tallos Para hacer marihuana Había dinero negro Había cuatro o cinco llaves de coches Super deportivos Y con tanta mala suerte En su Trabajador Seguridad privado Nos dijo que trabajaba Lo usted Ok ¿Estamos aquí para negociar El retorno de esas cosas Por un precio O qué estábamos haciendo? 60.000 euros Nice Bueno, nosotros Esas cosas La verdad que no nos Quieren recuperar Disculpe, no le escuché lo último ¿Cómo? Que me imagino Que quieren recuperar las cosas A nosotros no nos interesa Claro Nos interesa recuperar el dinero La pistola Y por qué no Las cosas del muchacho Básicamente entraron a su casa Sí, Raúl Señor Raúl Pero la hierba La arma Todo eso Porque usted ¿Sabe algo de eso? ¿O no? Bueno, él me comentó Acerca El arma fue proporcionada por mí Para mi seguridad Y la hierba Son cosas del muchacho Son, no sé Sus vicios O sus negocios La verdad es que no tengo mucha idea Yo solamente Me preocupé Porque entraron a la casa El chico Y vamos ¿Tanta hierba para él? A lo mejor Y venden sus ratos libres Que no lo hacen esta ciudad ¿No lo estaba haciendo para usted? No, yo no vendo droga Por Dios Ni que fuera narco ¿En qué anda metido, señor Raúl? ¿En qué anda metido? En defender a los ciudadanos De la ciudad de Marbella En la fe y la justicia En todo ¿Usted sabía que El chico tenía dinero no marcado? Sí, ese dinero no marcado Es mío Y la verdad es que ¿Y de dónde lo ha sacado? Más que ustedes robar En el dinero Y el arma El chico Me robaron a mí Y vaya Enojado estoy Por eso hemos quedado con usted Bueno A ver Porque nos imaginamos que es suyo El dinero Porque un simple trabajador Un simple trabajador Y un simple Seguridad privada No tiene todo eso A ver El dinero no marcado Básicamente Es un dinero Que muchas veces Los clientes Ya que Algunos Hacen un poco De trabajo sucio Cuentan con él Y vaya ¿Qué más decirles? El dinero no marcado Es eso Es simplemente Pagos ¿Qué haces arriba De mi coche? Por si acaso Díganme ¿Qué quieren a cambio? Y trataremos de negociar Y cerramos esto Lo más pronto posible Porque O sea Me están diciendo Que la gente Te paga con dinero no marcado Muchas veces Algunos ¿Y tú qué haces con ese dinero? Lo guardas y ya está Nos saca beneficio Entonces ¿Qué haces con ese dinero? Bueno Estoy Lo que yo haga con eso En verdad Es un secreto profesional Y ustedes Al no ser mis clientes Decirles todo esto Puede Venir en problemas Y No solamente para mí Sino para ustedes Saben Saber a veces cosas Es malo Mejor Mételo una galleta Mételo una galleta por favor No A ver A ver A ver A ver A ver A ver Yo pienso que Han sido bastante cordiales Y yo también he sido bastante cordial Y no hay por qué llegar A ningún tipo de agresión ¿No creen? O se empiezan a soltar cositas por la boca A ver Es que simplemente no sé Qué les pueda decir Ni qué deba de decirles Simplemente les digo Que ese dinero es paga La cual recibo De varios clientes Y ya está Vale ¿Pero qué haces con ese dinero? Pues se limpia Como toda la ciudad lo limpia Yo también lo limpio No chille por favor Baje el tono Perdón No me apunte con un arma Por favor Créame Últimamente es tan común eso Que ya le he perdido un poco el miedo Bueno Bueno Como les digo Ese es lo que hago Lo limpio Como cualquier persona en esta ciudad Que gana dinero sucio ¿Qué hacen ustedes con su dinero sucio? Pues lo limpian Pero usted se dedica Se dedica a limpiar dinero No Yo no me dedico a limpiar dinero Ese no es mi trabajo Soy abogado Y soy amigo El abogado y amigo Y vecino Spiderman No Pero buen comentario No soy yo No sé Queremos información Señor Raúl Bueno Y con mucho gusto Puedo darles información Por una cantidad de dinero Si yo regalame información Por recuperar tus cosas Por recuperar tus cosas Raúl Tenemos 100.000 pavos En Bueno En dinero no marcado Suyo Bueno Si tú quieres 100.000 pavos En dinero no marcado Básicamente te estarías quedando Con todo el dinero que robaron Y por ende Yo no recibiría ningún beneficio Al decirles nada No Le estás recuperando lo que has perdido Y luego se los estoy volviendo a dar No No me lo das Yo por dártelo En cambio me das información No queremos dinero Si no nos hubiéramos quedado Tu puto dinero Lo que queremos es información Pero es que Formación ¿De qué? Pregunten Yo trataré de responder Creo que me dan Esta ciudad últimamente Me da una importancia mayor A la que tengo Como si fuera Si se tratara de un capo De la mafia O de O algo así Yo simplemente soy Hombre Soy en el abogado Está tocando usted droga Está tocando usted Dinero negro No sé Igual No quiere No quiere aparentar Serlo Pero parece usted Un puto capo De la mafia Abogado Abogado Sí, sí Abogado Abogado En Digamos Para la gente Pero usted tiene Un negocio Un tanto oscuro Me está llamando Insistentemente Una persona Puedo contestar No diré nada Por favor Un minuto Como digas algo Te reviento la cabeza Aquí mismo García Cuénteme ¿Qué te pasa? Nada Todo bien Estoy ahorita Sí ¿Estás con la chica? Te quiero mucho Marta García ¿Cómo? Ponen altavoz ¿Qué le estás intentando dar celos? Te lo vemos al ratito Te quiero mucho Mi amor ¿Qué dice? Mi esposa Me está esperando Ha colgado rabio Para no poner altavoz Pero vale A tu esposa Le dice Te quiero mucho Marta García Parece más Un apagado en clave ¿No? No, no, no Coge 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 Dame el teléfono Esto me huele Bastante mal Sí Mira A tu mujer No le llamas Marta García Aquí hay algo Raro Si miro tu teléfono Habrá algo raro Te apetece Te apetece Aprovechar El bate un poquito Señores Creo que esta reunión Ya ha llegado A un punto El cual No, no, no No el Porsche Escúchame ¿Qué coche más bonito? Ahí va Toma por culo Maldita madre 500 dólares más Ahí va Raúl A lo mejor Es un poquito más Salto a la sella Mira tu móvil A ver si tienes algo raro No, no No es necesario A ver Si ustedes quieren Trabajar De una manera positiva Hagámoslo Y ya está Abel Abogado ¿Sí? ¿Hablas o te partimos la maldita pierna? ¿Pero qué quieren saber? Perdón ¿Quién coño le ha llamado? Por ejemplo Exactamente Un colega ¿Un colega? ¿No era tu mujer? Eh... Bloguémelo porfa A ver La última llamada La última llamada Mírala Sí, sí De bloque Como me borras algo Lo estoy mirando Venga abogado ¿Qué pone? ¿Quién es? ¿Esta es la última llamada? Sí ¿Y quién es? ¿Inspector García? Ojo, inspector Eso que es policía No sé Pero su mujer seguro que no Madre mía Es un colega El cual Me llamó para un juicio Y me tenía que presentar Pero pues obviamente Lo que menos quiero Es dar información Es inspector ¿Y vos le dices Marta García? No Miro Miro a ver los mensajes Era un puto código Que nos la está intentando jugar Miro a ver los mensajes No, no, no A ver No Miro los mensajes No hay que ver ningún mensaje No hay que ver ningún mensaje No hay que ver ningún mensaje Ay, 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 ay No es necesario Ok Yo pensé que esto iba a ser Una reunión formal Pero lo que veo Ustedes son unos secuestradores Igual que todo el mundo No, no le estamos secuestrando Suéltame Suéltame Si ese tipo le da más un pata Vete de Queremos que sea sincero con nosotros Tenemos mucho dinero suyo No lo quieres recuperar Señor Raúl Lo quiero recuperar Chat, compórtense Voy a poner en modo sub Inspector García ¿Quién coño es? El secuestrador dijo Vamos a ver Los últimos mensajes Los últimos mensajes Son cosas personales Y ya están No hay nada Señores En verdad Esto no nos conviene Ni a ustedes Ni a mí No nos conviene Ya Bueno Pero a ver si es que El inspector García Que pida ese dinero O esa droga Y entonces sigue Madre mía La que tenemos aquí montada Señor Raúl Madre mía Como sea de ese hombre La tenemos bastante Bastante montada Pero ¿Sabes qué? Nosotros Esa droga no tiene nada Que ver con él Ya Pero es que justo Le ha llamado justo En el momento Cuando Estábamos hablando De eso Y No se malice Marta García Es un código Te voy a soltar Raúl Pero te calmas Ok Y empiezas a hablar Por favor Sé sincero Con nosotros Ok Bueno Pregunten Es que simplemente No sé de qué quieren hablar ¿Le has enviado Ubicación aquí a alguien? No le he enviado La ubicación Absolutamente a nadie Confío en ti Perfectamente Yo también confiaba Porque pensé que íbamos a hablar Íbamos a hablar Hasta que has dicho A un inspector Que era tu mujer Bueno me llamó Nos has mentido Raúl Nos has mentido la cara Y te dije Pon el altavoz No pusiste el altavoz Y colgaste rápido Y dijiste que era tu mujer Y resulta que es un inspector De policía Raúl ¿Tienes contactos Con la policía? No Trabajo con la policía Ya que a veces Hago de abogado de oficio Nah Me llaman para eso Muy comúnmente Obviamente con alguno Me he llevado mejor Pero solamente eso Entiendo ¿Y de drogas y de armas No hablas con policía? No Jamás De drogas y armas Directamente Ni me meto yo Simplemente defiendo A los clientes Que son acusados de eso Entiendo Entonces ¿Qué hacemos con...? No sabes nada Es un pringado Bueno Un pringado O simplemente soy El abogado y amigo De la ciudad ¿Ustedes qué esperaban aquí? ¿Al Capone? ¿Al Pacino? Hombre, para tener lo que tienes ¿Alf? A ver Tienes un Porsche Tu cliente tenía Putos 5.000 cogollos Y mucho dinero Algo más sabes Yo creo, ¿eh? Es que no nos está mintiendo Sí Como si ustedes no saben Los abogados Tenemos bastante trabajo Y trabajamos Todo el tiempo Y ganamos bastante buen dinero Raúl, venga Empieza a hablar, por favor Pregunte algo en específico ¿Quién es el inspector García? ¿Y por qué le llama? ¿Y por qué lo hablan grave Con usted? ¿Y por qué nos mienten? El inspector García Es un oficial de policía El cual simplemente me llamó Para decirme que tenía un juicio Algo así Y luego me quería invitar a algo A tomar algo Porque somos colegas Porque he ido varias veces A comisaría Y ya está ¿Y por qué he dicho Marta? Porque simplemente quería evitar Que lo vincularan a él en esto Porque es simplemente ridículo Siguiente pregunta ¿Tiene usted trato Con alguien que toque droga? No No tengo contacto Con directo, no Simplemente clientes Los cuales me buscan Para representación legal Cuando se meten en problemas ¿Y movimiento de armas? Tampoco No tengo ni idea Del movimiento de armas De esta ciudad Solamente defiendo Las personas Que no son encontradas Con armas encima ¿Y dónde conseguiste Tu ese arma? Dígame ¿Dónde conseguiste Tu ese arma que tú tienes? Ah El arma que tenía Básicamente lo encontré Lo encontré Con uno de mis ex clientes El cual abandonó la ciudad Y no tengo conocimiento De dónde se encuentra ahora Entiendo ¿Y qué pasaría Si todo esto sea a la luz? Raúl O sea Que el arma Te la ha dado una persona Un momento Un momento Que el arma Te la ha dado una persona Que ya no está en la ciudad Casualidad, ¿no? Bueno Si usted no conoce La gente que trafica Y hace este tipo de cosas ¿Quién era? Uno de los empleados De Julio Vargas Un narco Dime su nombre Dime su nombre Emilio Varga Uno de sus primos Has pensado mucho Cuando dices eso Es porque mientes ¿Estás mintiendo? Trabajo con varios De los Vargas Y bueno Es eso ¿Al alcalde de la ciudad? ¿Al alcalde de la ciudad? ¿Qué voy a tener yo Contacto con el alcalde De la ciudad? Miren señores Creo que aquí Ustedes esperaban Encontrar a Un grande A un pez gordo Como le llamo yo Y ahora tienen La pequeña desilusión De encontrarse A un simple abogado Que trabaja día con día Para su ciudad Y para él mismo ¿Qué les parece si ¿Cree usted Que yo tendría No te hemos pegado Un batazo Ni un disparo En la pierna Ni nada Solo queremos hablar Y saber cositas Vale pero entonces A ver Nosotros tenemos cosas tuyas ¿Eso es correcto? Si ¿Tú no tienes Nada que nos pueda valer Para recuperar tus cosas? No sé que quieran Que O sea Pídanme algo Pídanme algo en específico Y veré si puedo dárselos No pero lo que te pedimos No sabes Eres un pobre abogado Joder No hay nada Que te pide unas entradas Para ir al Real Madrid Bueno Si te dije Era que nunca He ido a ver al Real Madrid Pero Parece ser que no puedo Ayudarles en nada Amigos No me lo creo ¿Tenéis alguna idea chicos? Pues de momento Las cosas las seguiremos teniendo Hasta que este señor Quiera contar unas cositas Quédense con las cosas Si lo creen pertinente Pero Les he dicho todo Lastimosamente Esas cosas al parecer No volverán a mí Así que tendré que trabajar bastante Ya que Yo Para nosotros Realmente No queremos nada Porque tampoco sabíamos Que hacer con el dinero Esa pipa Bueno Tampoco sabíamos Que hacer con ella Entonces queríamos Hablar contigo Para que tú nos dieras algo Y poder dártelo Porque si no Va a estar ahí Esas cosas Sin dueño Entonces La pipa ¿Quién te la dio? Ay, ay, ay Baja el arma ¿Quién te dio la pipa? Me estoy enfadando Emilio Varga Emilio Varga Vale, vamos a apuntar Ese nombre Sí, lo apunto ¿Tienes un número? Como te digo Esa persona Hace mucho salió De esta ciudad Ya que fue Penada Y básicamente Escapó Un mes más Y tengo El reactor O sea ¿Tú no quieres Nada Nada de vuelta? Me gustaría Tener mi dinero Y mi pistola Ya que Últimamente Como pueden ver Soy bastante desprotegido Y ese dinero Vaya Venía para Bien para planes De expansión De mi negocio Y así Mi dinero Es mi prioridad ¿Tienes más pistolas? No No tengo ninguna Tengo un taser El cual También me lo vendió Este sujeto Simplemente Para mi seguridad ¿Y por qué La pistola Tenía Una Estatullo? Porque Yo no uso Armas Es lo que les digo Yo no soy Un capo De la mafia Yo no uso Armas ¿Quién trabaja para ti? Simplemente Sergio La persona Que detuvieron Y que robaron ¿Solo esa persona? Y mi secretaria La cual No tiene que ver Nada en esto ¿Y no hay Ningún colombiano Por ahí Que trabaje para ti? El señor Colombiano Trabajaba para mí Pero Digamos que Decidí Tomar otros rumbos Ya que lo veía Algo peligroso Y contraté a otra persona Trabajó solamente un día Si ahora voy a hablar Con el colombiano Me va a decir Que ya no trabaja para ti Efectivamente Trabajó solamente un día Si lo llamo ahora mismo Con tu número Me va a decir ¿Qué me va a decir? Perfectamente Puedes hacerlo Un mes más Gracias por las risas Juanito Lo llamo No hay fe y legalidad Que si llamas Te dirá Que solamente Trabajó un día Para mí Y es más Ni le pagué Uff Pues Por lo que yo sé Trabajaba Para ti Y estaba Te dependía mucho Para Haberlo hecho Solo un día Y que no te haya pagado Trabajó un día No le miento Vale Ahora mismo Quiero saber Todos los trabajadores Que tiene usted ¿Pero para qué? O sea Solo tienes un arma ¿No? El seguridad Vale Que ya lo conocemos Su secretaria Que no sabemos quién es Secretaria ¿Pero para qué Quiere el nombre De mi secretaria? Cojo el número Del inspector García Este Vete Sí, sí Guárdatelo Se está haciendo de noche Me estoy aburriendo un poco Aquí con el abogado No sé Dale un patazo Igual recuerde No, 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 no No es necesario En el momento en que ustedes Todas Todas nuestras preguntas Es no sé No sé Tal Tienes que hacer Ser más listo No tiene miedo Este hombre Bueno No es que no tenga miedo Simplemente tienen que entender Que Me están preguntando Demasiadas cosas Que Yo no tengo conocimiento Esperaron aquí Al maldito Patrón de patrones Y no es así Le hemos sacado el móvil Creo Bueno, pues No sé Apunta, ¿estás apuntando? Vale, apunta 10 3, 9, 2 10 3, 9, 2 ¿Y ese policía es un cogupto? No ¿No es cogupto? No En verdad, lamento Lamento ser una decepción para ustedes Cargos Cargos de la policía que conoce Dios mío, es el abogado más aburrido que he conocido nunca Te lo juro, mi día es completamente aburrido Estar en ese despacho Recibir uno que otro cliente Cada quien con trabajos más y más aburridos No te dediques al derecho, hijo Les aceptas dinero no marcado, ¿no? Uno de tus clientes tenía mucho dinero, droga y pistolas Tan aburrido no puede ser Bueno, ese es uno de mis empleados Y la verdad es que no tengo ni idea de que poseía drogas Yo odio las drogas ¿Y por qué antes he dicho que sí? Bueno, dije que probablemente hacía algo con ellas No sé si las vendía externamente a mí Pero que yo no tengo nada que ver con esas drogas ¿Seguro? Perfectamente seguro ¿Y por qué te guarda él el dinero? Él estaba buscando la manera de limpiarlo Sí que confía usted Pero tú habías dicho antes que sabías ¿Cómo que sabía? Sí, lo has dicho antes Que tú lavabas dinero Yo nunca dije que yo lavaba dinero Que busco cómo limpiarlo Bueno, lo mismo es Bueno Señores, hace tarde y se van a preocupar en casa por mí Seguro su mujer Seguro que se está preocupando ahora mismo La verdad es que sí Escucha una cosa ¿Qué cargos conoce de la policía? ¿Qué nombres tienen? Eso es completamente público Solo conoce a Inspector Gaxia Bueno, conozco oficiales Pero es que Pues porque trabajo de policía de oficio Cano Ramírez Padilla Son apellidos de algunos oficiales Con los cuales me topo diario Un gordo estúpido Vicentín ¿Con cuál? ¿Quién te cae mejor de todos? Tengo una relación cordial con toda la policía No, pero hay uno que seguro que te cae mejor Padilla Adoro a Padilla Padilla Sí, me encanta ese hombre Es maravilloso ¿Seguro? Sí ¿Es el gordo estúpido? ¿Por qué es una ironía? No Dígame ¿El gordo estúpido es Padilla? Hay dos Vicentín y Padilla Ah, vale ¿Qué sabe de ellos? Padilla es un corrupto horrible Y de seguro Sí que sabe cosas de policía Hay un policía corrupto Padilla Solamente lo he visto de lejos He visto actitudes un poco Sucias de ese hombre Vale ¿Y por qué no me has dicho García? Si tanto lo llama O sea, te llama Ah, García Lo olvidaba Ah, lo he olvidado Pero bien que le has mentido Diciendo Bueno, no se has mentido a nosotros Porque era tu mujer, ¿no? Bueno, no me gusta involucrar Ahora no lo recuerdas No te gusta involucrar, vale Te pregunto A los demás sí, pero a García no Miren, saben que Vale, entonces Lo de Padilla no me lo creo ¿Qué hace García? Miren, saben que Aquí lo que veo Es un grupo de principiantes Que está tratando De conseguir información Para hacer cosas gordas Dame la pistola Dame la pistola A ver quién es el principiante Dios mío Mira Ya he hablado Lo que tengo que hablar ¿Qué te les parece si Yo no reporto de esto Con la policía Me dejan ir a mi casa ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Es un chantaje? ¿Pero tú te crees que estás en posición De hacer un chantaje? Yo no estoy chantajeando a nadie Simplemente quiero ir a casa Dime ahora lo que acabas de decir De la policía ¿Que no ibas a hacer qué? Dímelo ahora Que me voy Me quedo con la boca bien cerrada ¿Quién te dio el arma? Emilio Vargas Eso te hemos apuntado Pero escucha El que te ha llamado No es Padilla Te ha llamado García García, sí Me llamaba para No sé Me llamaba probablemente Para algún juicio Para algún juicio o algo ¿Seguro? ¿Y por qué le mientes? Pues porque no quiero meter A gente en esto No quiero meter a gente en esto Pero sabes que Me entiendo Y te hemos pillado Me entiendo Las mentiras Tienen las patas muy coctitas Y yo soy como un Sain Bolt ¿Sabes? Como que flipas Yo no sé La verdad Que no sabes qué Que quién es García Que qué hace No sé Es un inspector de la policía Vale Ahora entiendo ¿Qué le vas a decir Cuando lo veas Y te pregunte ¿Por qué me has llamado así? No sé Que estaba borracho o algo Borracho seguro ¿no? Ajá Sí 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 Perdón Sí 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 Ibai se ha suscrito ¡Eh Ibai! ¡Te quiero! ¿Y por qué decís Todas tú la protección Si eres amigo de todo el mundo Y esas cosas? Claro Porque hay gente como ustedes Que creen que soy en verdad Un maldito sádico de mierda O un empresario importante No, no, no No se equivoque Yo a la hora de que fuimos a casa De este Y vimos la pipa y el dinero Y nos dijo que trabajaba Para ti Empezamos a ir a por ti Justo ha llegado Y tú eres increíble Ibai Ves, viene desnudo Está loco Cuidado con esto Te puede pegar unos puñetazos Como si hagas haciéndote el tonto Me he liado con los árboles Y muchachos En verdad Lamento ser una decepción Para ustedes Lo lamento de corazón Pero Si puedo servirles en algo Defenderlos De alguna manera Legalmente Si atrapan a alguno de ustedes Lo haré de mil amores En verdad Yo no quiero eso Yo creo que es demasiado Me va a defender tú Tú lo que quieres Amiga Es que simplemente Yo te diga cosas Que no sé Y lo siento No lo tengo No te confundas Yo a mí lo que no me gusta Es una mentira ¿Sabes? No estoy mintiendo Les he dicho toda la verdad Bueno Con mentirnos Solo una vez Ya es suficiente Dios me estoy poniendo muy nervioso Yo pensé que esto iba a ser Exacto Yo pensé que esto iba a ser Una reunión amigable En la cual Íbamos a acordar algo simple Y rápido Pero ustedes están esperando Demasiado Un simple abogado No, no, no Escúchame Es que te estás yendo Volar Mira Patazo al coche Visto Raúl Se está poniendo nervioso Raúl El tema es que Un abogado normal Como lo dices tú Que es amigo de sus amigos Y que es Digamos Muy cívico Y que es todo legal Uno que trabaja Para él No tiene Un montón de cogollos de maría Y un montón de dinero negro Y no tiene por qué Blanquear dinero El dinero negro Lo reconozco Es algo en lo cual Me he metido últimamente Pero porque a muchos Les resulta más fácil Pagar así Y apenas Desconozco Sinceramente La manera de limpiarlo Estoy trabajando en ello Porque no te han pagado Con drogas Si aceptas dinero negro Pero ¿Cómo me van a pagar A mí con drogas? ¿Qué crees que soy? El dinero negro En verdad Es lo único Un trabajador directo tuyo Te está guardando cosas En su casa Y en esas cosas Hay un montón de marihuana Yo lo de la marihuana No lo sé A lo mejor Él era un dealer Y yo no tenía idea Tengo que conocer mejor A mis clientes A mis empleados ¿Pero que es cliente o empleado? ¿En qué he quedado? Empleado Él se los ha dicho Están un poco alterados Me huele mal O sea A mí me ha huele un poco La verdad Mira a mí Está aburriendo Una cosa grupo ¿Os ha soltado toda la información Que queríais? No 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 Señor Por favor A ver A ver La primera la caga A ver Yo en verdad Por las malas Que no tengo información Le cojo de la cogea Cuidado que muérete Señores Por favor Entiendan Que he dicho todo Lo que tenía que decir X de Por favor Dejen mirar mi casa Pero si nosotros Solo queríamos hablar Raúl Bueno Pues no saben hablar Escucha Te llaman policía Nos mientes en la cara Entiéndenos Que desconfiamos de ti Ya les he dicho todo En verdad Que hago al coche Vemos lo que lleva encima A ver si es verdad Que solo es un simple abogado Y nos vamos ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacemos una cosa? Ajá Vamos a mirar en su guantera A ver qué hay Claro Por favor Chequenlo Y en el maletero también Chequen absolutamente todo Pego Huele A ver si toca Raúl Mira mal ¿Qué pasaría que Si todo lo que tú tienes en tu casa Dile que abra el coche Abra el coche por favor Ya no serías el abogado Tan legal Lo que tengo en mi casa Es completamente legal Seguramente Seguro A ver Seguro Eso que encontramos Seguramente legal Lo cogollo La pitola Todo eso Para empezar No es muy legal El dinero No es legal Que lo aceptes Así que ahí ¿Qué pasaría si eso sale a la luz? Bueno es lo único el dinero Si eso sale a la luz Simplemente ¿Qué pasaría Raúl? Me buscarían joder Sin motivo alguno Quédense con el dinero Y ya está En verdad Y que Pablo Vargas Te diera la pistola También es un poquito Emilio Vargas Emilio Vargas Bueno ten cuidadito Raúl Espero que no la intente jugar Porque como no la intente jugar Jugamos contigo Tú entiendes verdad Ajá Sí Pues cuidadito con lo que hace Por ahí Oye ¿Tienes mujer? A ver No No tengo mujer ¿Pareja? Aquí en la guantera Solo tenía 25 pavos Pareja tampoco ¡Ey! Los necesito Vale Te los doy ahora No te preocupes Raúl Gracias No tiene nada De verdad Qué aburrido Soy una decepción Que puedo decirles Espero tengan mejor suerte Con el próximo bomber Que traigan a la montaña Como nos enteramos de algo Raúl Volveremos a por ti Tú mismo No se van a enterar de nada Sabemos dónde encontrarte Raúl Si hablas con la policía Si hablas con algún cliente Si hablas de nosotros Volverás al monte Y no te llegas en tu coche Muy bien Pueden darme un teléfono Me tengo que fiar de ti Para dártelo Si O si te llaman También me vas a mentir Puedes dármelo Por favor Porque una te la dejo pasar La siguiente te veo Un tiro en las pelotas Y no vuelves a follar En tu vida Créeme tampoco Es que las use mucho ¿Sabes quién es Fedor? ¿Disculpa? Que alguien lo pronuncie Que a mí la ganas ¿Sabes quién es Fedor? Fedor ¿Me lo podrías describir? Nos han dicho que es ruso ¿Ruso? Ah, sí Alguna vez le ayudé A uno de sus empleados A salir de prisión Por un robo menor Creo que sí Un poco de barba Muy carismático Dios, señores Es demasiado tarde En verdad Dejen me ir a casa ¿Logo es tu cliente? No No lo considero un cliente Vamos a hacer una cosa Raúl ¿Sí? Cada vez que necesitemos Algo de información Te preguntaremos Y te iremos dando algo De lo que tenemos tuyo Por ejemplo Oye Es que mínimamente Era una cosa De este tal Fedor Te llamaré Te preguntaremos Que haremos Nos contarás Algo que sepas Por ejemplo Bien Te devolveremos Pues no sé A mitad del dinero O el dinero entero Perfecto En verdad agradecería Que se me devolvieran Esas cosas Bueno, según tú No sabes nada Pero Igual pues Más adelante Sí que sabes Muy bien ¿Puedo ir a casa? De momento Te vamos a dejar Las llaves Sí En cuanto se enteres De movimientos De armas y tal Que nos avise Te dejo las llaves En este malete Perfecto Y te lo vamos a repetir Raúl Que podamos coger Sabemos dónde estás Sabemos dónde vive Y sabemos dónde encontrarte Perfecto Como nos enteremos De algo De lo cual nos haya mentido Hoy Te vamos a matar Te veo un tiro en la cabeza Que ni me lo pienso Ya te lo digo yo Por favor Que me deje apuntar Entendido abogado Lo entiendo Perfecto Raúl Te lo dejo ahí todo Gracias Te llamaremos Cuando necesitemos información ¿De acuerdo? Perfecto Voy a hacer una cosa Como salga yo de aquí Y vaya para arriba Y me vea alguien Te juro que te busco Y te mato Demasiadas promesas Chica bonita Dios Dios Gime muy fuerte Mierda 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 Lo sentimos El teléfono al que llama Está pagando Fuera de cobertura Juanito ya dos meses Aquí suscrito Aunque en realidad Ya llevo Siguiendote un buen rato Solo quería decirte Que me gusta mucho El roleo De Raúl Salinas Y el como está Evolucionando tu personaje Un saludo Me llamo Max Juan Fres Max un saludito Gracias Gardina Ya estoy instalado Salina Cuando quieras Te invito Mañana nos vemos Mis primeros beats Saluditos Juanito Te quiero Debo dormir Labroso Un abrazo Un abrazo Debo dormir Un abrazo Un abrazo Un abrazo Hola Juan ¿Me puedes mandar un saludo? Me llamo Juan Ray Un abrazo 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 ¿Qué es esto? Estaba Putas Secuestrado Idiota La próxima vez Que te roben Tu puta casa Y digas Que trabajas Para mi Pierdes el empleo Por completo ¿Cómo? 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 Los tipos que te robaron Les dijiste que trabajabas Para mi Eh... Sí, es un trabajo Normal y corriente Me estaban apuntando Con una puta pistola En la cabeza Sí, el problema está Que si en tu casa Hay drogas Arma y dinero sucio No me conviene mucho El hecho De que me vinculen Directamente contigo Eso lo entiendo Pero no tiene nada Que ver contigo Ajá, bueno Pues ellos lo vieron así ¿Y qué? Me llevaron Me llevaron a la montaña Y por poquito No la cuento No sé de dónde Saqué huevos Para mentirle A esos hijos De puta Eh... Estoy trabajando En eso Si quieres Nos reunimos Y hablamos cara a cara Estoy trabajando En esto Hay muchas cosas En las que tienes Que trabajar Sergio ¿Quieres reunirte? Estaba a punto De felicitarte Por lo que hiciste De recuperar el dinero Raúl Pero en verdad Me estoy poniendo En serio contigo Me estoy hartando El día de mañana Nos reunimos Hoy no quiero verte Vale Mañana te cuento todo Y todo lo que Se está llevando en manos A usar más la cabecita ¿Eh? No paro de usarla Y darle vueltas Pues parece ser que no ¿Cómo crees que he conseguido Lo tuyo tan rápido? Ajá Piensas mucho en las cosas Y las otras Las piensas con el culo Me estaban apuntando Con una puta pistola En la cabeza Solo dije tu nombre Para la persona que trabajo Y no es nada malo Y a mí me apuntaron Cuatro cabrones Y probablemente Un puto loco desnudo Me apuntaron con armas Combates Me tenían en la montaña Y sabes que dije Ni una puta palabra Eh Pero Raúl A mí Solo me preguntaron ¿Para quién trabajas? ¿Por qué tienes un arma? Y yo soy Guardia de seguridad O sea Guardaespaldas Y me dicen ¿Para quién? Y yo Para Raúl Salinas Absolutamente Nada más No me unirás a vincular contigo Cuando tengas mierda encima Entiendo Entiendo Lo entiendo Lo entiendo Mañana nos vemos García ¿Qué cojones quieres? ¿Qué cojones quiero? Me llamaste Y estaba amordazado Por cuatro tipos Que me estaban apuntando ¿Por qué te han secuestrado ¿Por qué te han secuestrado Todos los días? Salinas Bueno Resulta ser que el imbécil De mi escolta Dijo mi nombre Cuando le agarraron Con un montón de Dinero sucio Armas y drogas En su casa Eh Me cago en mi máquina Bueno El problema está En que tú Me llamaste insistentemente Tuve que contestar Y checaron tu número Y tienen tu contacto ahora ¿Para qué coño quieres A gente de mi contacto? No sé Pero preguntaron Demasiado cerca de la policía Joder Salinas Me cago en tu puta madre Mi culpa no es García Llamaste siete mil veces Si te cuelgo la primera vez Es para que no me llames Pero si estabas Con una chata ¿Qué me estás contando? Sí Así es mi vida Estoy en una cita En la cual doy El mejor beso de mi vida Y de repente estoy En un momento En el cual Me tienen secuestrado Cuatro cabrones En la montaña ¡Au! Ah, lo siento Todo es una mierda Salinas Bueno, en fin Por cierto Las dos cosas de Fedor Salieron bien Por lo que veo Bueno La segunda más que nada Me alegro Por cierto Ya no tienes que estar molesto Que esté con Con tu secretaria ¿Vale? ¿Estás viendo Avengers? Espérate ¿Cómo que? ¿Por qué? No, es que más no Al móvil ¿Con quién? Con Sabrina ¿Por qué? Porque Bueno, en fin Yo qué sé Tonterías De verdad ¿Lo dejaron? Digamos que me ha No había nada que dejar La verdad Simplemente creo que Está en un punto Diferente al mío Sin más ¡Au! Bueno Lo lamento Si mañana Quieres tomar algo Y hablarlo Sí, mañana Nos vamos a tomar Unas copichuelas Venga Ánimo A ver si con un poco de suerte Me secuestran Y me he pegado un puto Tío en la cabeza Una puta vez Venga, Salinas Adiós Adiós Un segundo Ya vengo, Lina Otra llamada Pero escúchame Sí, sí Pero escúchame ¿Estás bien? Sí, estoy bien Sabrina ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te va, Raúl? Bien Trabajando Todo bien Por ¿Tú? He visto una foto Todavía en Twitter Ah, sí ¿Qué tal? ¿Cómo te va con ella? Ah, bien Estamos Pogchamp 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 ¿Saliendo? Eh, conociéndonos Más que saliendo Mmm ¿Te gusta ella? Ah Robert Eh Me llamas Con qué fin, Sabrina Para saber cómo estás Estoy bien Ya seis meses Bueno Estoy Estoy Raúl, ¿te gusta ella? Estoy igual que cuando me conociste Estoy Estoy en el mismo punto En el cual Siento que tal vez El día de mañana no la cuento Estoy Simplemente estoy Ya está Y si me gusta No sé, Sabrina No soy No soy una persona De veintitantos años Que Está conociendo el amor No, Sabrina Ha pasado por muchas cosas Y Y Y este tipo de llamadas Apareces En el momento En el que tal vez Un solo factor De mi vida Mejora Y simplemente Con Apareces para complicarlo Mejora en qué aspecto ¿En qué ha mejorado? Quieres vernos, ¿verdad? ¿Cómo que quieres vernos? Sé que lo dejaste con García ¿Qué? Por eso me buscas Solo quería saber Cómo estabas ¿Quieres venir a mi despacho? Voy a tu casa O algo Está ella ahí ¿Dónde? Contigo Si me dices Que Estás con ella Lo mejor sería No vernos Pero si me dices Que no Está bien Está ella aquí Sabrina Y Ha sido buena Conmigo El poco tiempo Que Ha conocido Y Ok Lamento mucho Lo hayas dejado Con García Pero Por una vez En mi vida Quiero hacer las cosas Bien con alguien Que no sea yo mismo Entiendo Está bien Es que tengas linda noche Igualmente Buenas noches Raúl ¿Todo bien? ¿Me vas a explicar Qué ha pasado? Cuando he llegado He escuchado Que decías Que te tenían Secuestrado O algo así Bueno Que la reunión Que tenía La reunión Que tenía Resultó ser Un maldito caos Bueno Terminé Terminé mal En La montaña Gente preguntando Mi información Y ¿Pero quién era? Tengo ni puta idea Arena de los carados ¿Con quién habías quedado? Tengo idea Un número oculto Así que Vas a una cita Solo Vas con un número oculto Así se hablan Raúl En ningún momento Has pensado Que podía haber sido Una trampa A veces sigo pensando Que soy el abogado Del motel Escúchame Recuerda Que ya no estás No sé de dónde has salido Pero ya no estás Donde estabas Que en Marbella Las cosas son diferentes Y Tienes competencia No cualquier competencia Es un italiano Gracias por todas las risas Tienes que tener más cuidado Porque habrá gente Que te querrá hacer daño Grítalo reina One clap Sí Lo veo No me contestes Como un perrito Arrepentido Que no te estoy echando La bronca ¿Vale? Muy bien Ven anda Ven aquí Ven aquí chiquito Ven Creo que quiero dormir No quiero que te vayas a dormir Tengo sueño Ha sido un día complicado Nos vemos el día de mañana Listo Pero no quiero que te vayas a dormir Con mal cuerpo No Simplemente estoy cansado Es todo Pero no me gusta verte mal ¿Sabes? Estoy bien No me sentiría bien Viéndote Lina Estoy bien Quiero descansar No Estás bien Raúl Tienes el día libre Nos vemos mañana Raúl Raúl No te estoy hablando Como tu empleada Te estoy hablando Conmigo Vale Escúchame Si No estás solo ¿Vale? En esta ciudad Estos hijos de puta Que te han pillado Tarde o temprano Lo van a apagar ¿Vale? Ok No estás solo No quiero verte triste ¿Vale? Ok Lo entiendo ¿Qué pasa? Nada No, simplemente quiero descansar Por favor Hablamos mañana Te llamo mañana temprano ¿Listo? Bien Buenas noches Bye Bye jefecito No, simplemente quiero descansar 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 No, simplemente quiero descansar